Escosura se levanta contra las mujeres que hacen la calle. Hartos de que las instituciones no hagan nada para remediar su situación, los vecinos de la calle Escosura han decidido pasar a la acción. Hemos decidido de una vez por todas tomar medidas contundentes para que las prostitutas dejen de ejercer su trabajo en la calle y a plena luz del día. Por ello, pues la Asociación de Vecinos ha invitado durante un mes, con todos los gastos pagados, al primer ministro italiano, el señor Berlusconi, que de este tema puteril se abre un rato largo. Yo acabo de hacerme un curso rápido de cocina italiana, me he visto El Padrino 1, 2 y 3 varias veces, en francés, claro, que es lo mío. Ah, sí. Y me he comprado la discografía completa de Humberto Tochi y de Laura Pausine. Perdona. Un mensaje del cabalieri que me reclama. Yo creo que si me esfuerzo un poco me hace ministra. Chao. Ha sido una cosa como de magia. Al cuarto de hora de presentarse el tipo aquí en el barrio no quedaba en la calle ni una fulana y media. El tipo pasaba con el coche oficial, abría la puerta y decía ¡Ragacha, venigua! ¡Buah! Yo he contado por lo menos 27. ¡Qué fiera, gacho!